Dos presuntos atracadores y un Erchaina han resultado heridos esta madrugada en San Sebastián durante un intento de robo en una empresa del barrio de Martutene. Al parecer, la Erchancha fue alertada el sábado de la presencia de sospechosos en el polígono Donostiarra. Ante la posibilidad de que pudieran estar preparando un robo en ese lugar, la policía estableció un dispositivo de vigilancia hasta que anoche decidió intervenir al detectar la llegada de un grupo de personas en tres vehículos, uno de ellos un camión, para perpetrar el supuesto robo en una empresa de distribución de tabaco. Además de los tres heridos que permanecen ingresados en hospitales de San Sebastián, la operación policial se saldó con el arresto de seis presuntos atracadores y la huida de otros dos que están en busca y captura.